Música El mercado en el plan de lucha que estamos llevando adelante de un sábado hoy recorrimos las cámaras patronales las cámaras patronales de las cuales estamos pidiendo a nuestros patrones a nuestro convenio colectivo de trabajo, a nuestro deseo de sentarnos a dialogar poder llegar a cabo este objetivo esta es una muestra que nosotros estamos preparados para la lucha pero también queremos expresar nuestra condición de que queremos dialogar con nosotros ¡Parisaria! 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 ¡Queremos nuestro convenio colectivo de trabajo! Música Vinimos a las tres sedes de las cámaras patronales CAIEP, CORDIEP y terminamos aquí en CONSUDEC para reclamarle lo que hace más de 20 años que el SADO viene reclamando que es la negociación colectiva la legislación argentina es clara todos los trabajadores de la actividad privada tienen derecho a tener una negociación colectiva como todos los trabajadores de la Argentina y por eso le venimos a recordar a los empleadores que le reclaman diálogo a todo el mundo y cuando tienen que dialogar con sus trabajadores se hacen los sordos y no se quieren sentar y por eso hoy estamos aquí pidiéndole una vez más al Consejo de Educación Católica de la Argentina que representa a una inmensa cantidad de escuelas privadas que le den negociación colectiva a los docentes ¡Ya! ¡Era de la pared historia! ¡Que se dejen de joder! Música Música